¡Hola! ¡Buenos días, chicos y chicas! ¡Bienvenidos un día más a este canal! Bueno, chiquillos y chiquillas, hoy os traigo un probando maquillaje loco. Ya llevo bastantes ahorita, 8 aunque sí, vamos allá para que no sea muy largo este vídeo, para que pispee todo perfectamente, lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado, o si ha sido todo amorcito o si ha sido todo truñancito. Y bueno, me voy a presentar para todas las personas que me estáis pispeando, viendo, ojeando, lo que os queréis llamar por primera vez y las que no también. ¡Hello, moncillos! ¡Hello, moncillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Yo ready de la vida! Que yo me llamo Junkal y esto es vuestro canal y os podéis suscribir por el botoncillo, es tan bonito y tan ejercicio de aquí abajito, porque totalmente gratuito. Y si queréis pispear, ver y todo y oír toda esta cosilla que vengo a probar hoy, esperaros porque ¡Comenzamos! Bueno, vamos con esta paleta de aquí, que esta es de Essence, ¿vale? De una colección más bien reciente. Bueno, tiene estas tonalidades así rosáceas de aquí. Y lo que vamos a hacer es posicionar algunas de ellas, como por ejemplo, la primera que vamos a coger es esta de aquí, que es de la esquinita. Vamos a coger con una brochita sueltecita. ¡Uy! Es polvorienta, pero ya sabéis que a mí no me importa. ¡Uy! Es bastante pigmentado. Y lo que voy a hacer es posicionar más aquí, ¿vale? Más fuera del... Vaya, más en la esquina exterior del ojo, ¿vale? Y luego lo que voy a hacer es difuminar hacia adentro y trabajando un poquito pues esta sombra y voy a ir en forma circular y en forma de limpia para brisa para ir difuminando y que se vaya integrando y que conseguir un... No un rosa súper chillón, pero sí un rosa, pero que esté un poquito más difuminado. Bueno, ahora vamos a coger este moradito de aquí y lo que voy a hacer es una brochita un poquito más compactita, así en punta de boli. Lo que voy a hacer es un delineado, tal cual, ¿vale? Esta es verdad que sí que tiene... que sí que es un pelín satinadita, pero vamos a hacer un delineado. Lo que voy a hacer es como de más grosor a menos grosor y aquí ahora lo que voy a hacer es difuminar hacia afuera, pero rozando muy poquito para conseguir una línea más finita y que no se quede muy grueso, ¿vale? Si necesitamos más productos vamos cogiendo y vamos a ir haciendo el delineado. No os preocupéis que no os salga igual, no os preocupéis que uno se queda un poquito más grueso que el otro porque la facilidad que tiene hacerte una especie de eyeliner o un eyeliner en general con unas sombras que luego puedes rectificar muy fácilmente, difuminar y eso, entonces por eso no os preocupéis, ¿vale? Es súper fácil. Hacemos y vamos allá y vamos a hacer una especie de delineado. Bueno, es como un delineado, pero hay un poco mal hecho. ¿Lo veis que este me ha quedado como un poquito más perfecto y este un poquito más gordote? No os preocupéis porque eso, con una brochita un poquito más precisa o biselada, cogeis el mismo producto y lo lleváis y mirad. Con simplemente hacer unas rayas para abajo y unirlo un poquito ya os hace el piquito, ¿vale? Y cogemos igual y ahora lo que hago con las mismas brochitas que hemos utilizado antes es a difuminar todo esto de aquí y vamos allá y vamos a difuminar para que se integre y que no se vean cortes ni nada de eso en el sentido de que se quede un poquito más teniente. Bueno, ahora vamos a coger el corrector este de aquí que me gusta hacer mucho el cascadillo o limpiar la zona que quiero potenciar un poquito más este de aquí que es el de Essence, el camuflaje y luego voy a utilizar una brochita plana. Yo en este caso voy a utilizar una brocha plana pero un poco biselada, ¿vale? Que este pues fue de un set de hace millones millones de años de Aliexpress, ¿vale? Para que veáis que tampoco hay que, se necesita algo súper costoso ni nada y lo que voy a hacer es posicionar y vamos a limpiar toda esta zona de aquí. Voy a echarle una pequeña cantidad y voy a difuminar y ir limpiando la zona. Me lo voy a llevar justo por aquí y vamos a evitar quitar obviamente el delineador. Por eso he cogido esta brocha porque para mi punto de vista es como un poquito más perfecto. Vale, una vez que tengamos así vamos a coger esta zona de aquí más clarita y voy a coger con una brochita un poquito precisa. O sea, yo la cojo con la puntita del que es biselada, ¿vale? Y me la voy a posicionar justo en el lagrimal, ¿vale? Para darle un toquecillo más de luz a la mirada y en el otro ojo hacemos exactamente lo mismo. Y ahora el único glitter que hay que es este de aquí porque vamos a utilizar este glitter hoy. ¡Wow! ¡Madre mía del amor hermoso! Y voy a posicionarlo justo aquí donde hemos puesto el castrín. Bueno, hemos limpiado y eso y vamos a ir a toquecitos para que no se vaya mucho para el rostro, sino que se quede más bien ahí. ¿Vale? Adherido. Y no cogemos mucha cantidad. Vale, y ahora vamos a coger este moradito de aquí que diréis, ¿what the fuck? Y sí, vamos a coger con brochita biselada y veis que se ha quedado ahí como un huequecillo, ¿vale? Como una especie de delineado, pues lo que vamos a hacer es delinear con el moradito este de aquí. Y ahí. Mirad qué guay queda. Ahí. ¿Vale? Vamos a hacer esta especie de eyeliner justo arriba porque... porque podemos. Porque podemos. Y queda un look muy chulo, muy veraniego y muy artístico. Bueno, el maquillaje ha quedado tal que así. Vamos a ponernos más cositas y esto vamos a probar porque sin el rostro hecho queda un poco raro el maquillaje, sinceramente. Luego me pondré un poquito por abajo y eso. Y así sería. He intentado coger las máximas posibles. También quería coger glitter. Y os tengo que decir que, bueno, que es una paleta que la verdad que me ha sorprendido gratamente. Tiene una muy buena pigmentación para lo que es Essence porque van mejorando poco a poco pero el glitter es verdad que necesitaría yo un primer específicamente para el glitter porque es verdad que, bueno, sí que es verdad que se adhiere un poco a lo que es el corrector pero se necesita pues un buen primer, ¿vale? Un primer específicamente para el glitter. Pero por el resto está genial. Me ha gustado. Es algo diferente. Me ha salido un poco de mi zona de confort, entre comillas. Me gusta la paleta y está muy bien. Cierto es que si la pilláis de rebaja, genial. Acordaros que yo me la cogí a 1,99€ y por ese precio está genial. Por 7€ y pico, pues bueno, os tengo que decir que si no tenéis dos tonalidades está muy bien la paleta porque es chiquitita, compacta y eso. Pero si tenéis en otras paletas estos tonos similares no la cogéis porque ya lo tenéis, mire, ya lo tenéis. Pero la paleta está muy bien. Lo siguiente es este primer de aquí que este es de Essence es el hidratante. Se supone que te va a hidratar en 24 horas y eso. Ya sabéis que mi piel es deshidratada con tendencia seca. Y bueno, viene siendo tal que así. Lo voy a aplicar aquí un poquitón y voy a cerrarlo y lo que voy a aplicármelo sobre el rostro. Es como una cremita, ¿vale? Es el color de una cremita. A ver si hidrata, si no hidrata y eso. Yo previamente me he hidratado el rostro, ¿vale? Pero, bueno, la sensación a la hora de aplicarlo es como una crema como tipo mousse, ¿vale? Para que me entendáis. Es como mousse fresquita, pero bueno, voy a difuminar. Bueno, difuminar no, integrar. Y os cuento un poquito. A ver, os cuento. La función de hidratar, uy, que me deja aquí un poco. La función de hidratar yo la veo como si fuera una crema un poco hidratante, pero no de estas hidratantes, súper hidratantes, como súper líquidas, no. Es como un poquito más densa. Deja la piel un pelín luminosa, que eso me gusta bastante. Y deja un poquito la piel como muy refrescante, muy... No... Muy poquito pegajosa, pero no es muy pegajosa, ¿vale? Me gusta la sensación. Me gusta. Que... Realmente dura las horas que dice, que son 24 horas. Pues no lo sé. Vamos a intentar probarlo lo máximo posible. Y os tengo que decir que me gusta a la hora de de sentir en el rostro. Y es como que me da la impresión como que ha afinado un poquito los poritos, pero muy poquito, ¿vale? Que no específicamente para los poros. Pero al tener esa textura como tipo mousse y eso, como que deja una piel muy bonita. Cierto es que en alguna zona ya estoy notando que le ha absorbido mi piel. Ya sabéis que yo tengo la piel muy muy seca. Últimamente la tengo bastante seca. Me la hidrato y eso y eso que me echo aceite y eso, pero mi piel absorbe, nenis. Y os tengo que decir que por ahora me gusta. A ver qué tal la sensación si no si me hidrata, si me deja esta como es que no sé cómo explicar o como esta sensación es que es una sensación muy confortable. Ojo, cuidado. Y ya os contaré, pero es verdad que en alguna zona ya la absorbió. Bueno, lo siguiente que voy a probar es esta base de aquí. Bueno, no es una base en sí, sino es una CC Cream que tiene factor de protección del 30, de Revolutión Pro. Yo mi tono que voy a utilizar hoy es el F2.5 y nos cuenta un poquito pues que también tiene ácido hialurónico, colágeno, antioxidante, bueno, y variedad de cositas. Se supone que es una CC Cream que lo que va a hacer es como que unificar un poquito el tono. Se supone que también va a ser full cover lo que nos dice, ¿vale? Y lo que me llama más la atención es eso, el ácido hialurónico, ya sabéis, mi obsesión por la vida y que tuviera factor de protección del 30 ahora para el verano. Vale, una base de pan, ¿vale? Mirad, yo creo que el tono me va bien, yo creo que sí. Voy a ponerlo aquí y vamos a hacer el lado de la derecha con esponja y el lado de la izquierda con brocha. A ver cuál a mí me sienta mejor con esta base. Ya sabéis que muchas veces a mí la base de maquillaje es poco clara. Es que he tomado un poquito el sol con protección y eso y me la noto un poquito lo que estoy diciendo clarita. Pero es verdad que el cuello lo tengo de la misma tonalidad con que esta. Entonces, sí que es mi tonalidad. ¿No os pasa que os ponéis morena más ante el rostro que el cuello? Porque a mí siempre, Meris. Siempre, bueno, cuando era pequeña era con un poquito dorito zumbón, ¿vale? Porque era muy negrita. Y diréis, ¿dónde te has dejado el novio? O el novio, veis y yo. El moreno, pues no sé, en la playa, Meris. Ahora me pongo roja como una gamba. Pero bueno, y voy a difuminar y ahora os cuento un poquito más. A ver, ¿qué es mi tono de piel comparando con el cuello? Sí. Me gusta también. Es una base, yo tampoco la veo full, full cover. Voy a, yo diría que es una base, con una CC cream, perdón, con cobertura media, modulable, pienso yo. Sí. Media modulable, que si tú la modulas bastante, puede conseguir, puede llegar a ser una cobertura alta, pero no full cover, pienso yo. Bueno, no lo sé, voy a probarlo con este lado, que tengo un poquito más de imperfecciones, pero sí que tiene una cobertura bastante alta y me gusta, me gusta y no es nada, nada pesada. Ahora vamos con este lado de aquí que voy a utilizarlo con brochita. Ya sabéis que yo en el lado de brochita siempre intento coger menos cantidad que en el lado de la brocha, de la esponja, ya que la brocha apenas absorbe producto y la esponja pues mucho más y voy a difuminar y ahora os cuento un poquito más. Vale, con brocha pues no me gusta tanto que con esponja porque con brocha se ve como un poquito más mate entonces yo diría que la CC Cream esta yo me la pondría con con esponja, voy a revivir un poquito porque me la siento no seca pero tampoco tirante pero no sé, me la noto como esa sensación medio sequilla pero no llega a ser seca del todo. Vale, como que no está refrescante el rostro no sé si me explico vale y me hace unas pasadas porque no me gusta y encima es que ha dejado también muchos brochazos y no me gusta a ver también la combinación es que ni punto de comparación eh porque en este lado los poros se ven más afinados vale que tengo aquí algo y en este los poros los veo como más potenciados vale entonces le voy a dar un poquito de esponjita pero la base en sí bueno la CC Cream en sí me gusta bastante sí que se va oxidando un poquito una vez que se va asentando vale os tengo que decir y sí que es mi base perfecta la piel es que la tengo tan tan mal que es que estoy despelechando vale si veis algún algo por ahí y eso es que la estoy me estoy mudando la piel Mary estoy mudando la piel y diría en serio es un cal sé con que si veis algo por ahí es mi piel vale porque ya he probado millones de bases y he estado utilizando mis bases comunes que no me hacen nada y me hacen lo mismo porque estoy despelechando Mary despelechando conclusión que me ha gustado muchísimo yo sí que me la volvería a coger eso sí se oxida un poquito por lo menos a mí me oxida un poquito y me gusta me gusta el acabado obviamente que me gusta más el acabado con esponja que con brocha para que os hagas una idea porque con brocha tanto me acentúa un poquito más los poros mis imperfecciones de la piel y eso que todo el mundo tenemos como que me la potencia más y ahí me gusta más que se queden más lisos y aparte me la veía hecha como este lado más apagado ahora ya no y con la esponja como que la he revivido ¿vale? entonces yo esta sí que me la volvería a coger y luego también vamos a probar el corrector que es este de aquí que es de la misma categoría desde la misma marca y todo que es de Revolutium Pro el Ultra Matte Covering Concealing bueno que tiene muchas cosas por lo visto pero también dice es que a mí esto me confunde ultimate es decir que es mate no es mate es satinado esto que le chuga pues entonces aquí la junkie vamos a comprobarlo pero luego te dice que es resistente al agua contiene ácido hialurónico colágeno antioxidante bueno bueno aquí te dice barbaridades entonces ¿qué puede ser? ¿me funcionará? ¿no funcionará? ya sabéis que yo tengo pues la zona de la ojera líneas de expresiones espero que no me lo acentúe el bote es tal que así no es de mis favoritos ¿vale? los botes así pero bueno una vez tú achuchas uy yo creo que uy sí va a ser denso mira la caquilla caquilla vale voy a coger poco que me motiva todo yo ahí no es uno de los formatos más favoritos que tengo me gusta más mucho más uy es muy denso mirad mirad cuando hace esta textura ¿vale? es que es muy denso entonces truquillo para estos correctores densos tú lo coges quitas exceso ¿vale? y luego lo calientas uy es que es como uff es muy muy denso ¿eh? lo vamos calentando aquí ¿vale? y así vamos como unificando aquí el tono que no quede apegotón ¿vale? y una vez que lo tengamos y que hayamos quitado un poquito de exceso lo que vamos a hacer es ir trabajándolo con el dedo ¿por qué? porque piel con piel va os tengo que decir que es un poquito oscurito ¿vale? para mi tono de piel un poquito subidito de mi tono de piel es como que va fusionando el calor de dedo y ojeril y más con la calor que hace últimamente y se integra mucho mejor ¿que luego le queréis dar unos toquecillos con la esponja? también porque yo lo hago pero lo primero es calentar el producto ¿vale? oye uuuh maripuri a mi me gusta a mi me encanta me ha quitado la oreja la oreja muy bien ojalá la ojera de panda ¿te imaginas que me quito las orejas de panda? eso como sería y vamos al otro lado y hacemos exactamente el mismo trucazo ¿vale? quitamos exceso vamos calentando y luego vamos posicionando justo en la ojerilla aquí he cogido menos voy a hacer lo mismo ¿vale? tap 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 quitamos exceso y ya vamos poniéndolo aquí en la ojera y os tengo que decir que cubre bastante me está gustando gratamente eso sí no lo apliquéis tal cual porque os ponéis un pegotón y madre mía de mi corazón ¿vale? y me gusta ha cubierto bastante bien sí que es modulable porque ya habéis visto voy a poner voy a posicionar un poquito más aquí ¿vale? o hacemos otra vez el proceso un poquito más aquí que lo que voy a hacer es con el vellito pequeño calentarlo y un poquito más aquí que es donde yo tengo más acentuado pues la negruz ¿vale? más en el interior de los dos vale quito exceso del vellito y ya lo que hago es difuminar e integrar a ver ya sabéis que yo todos 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 los correctores se acentúan mis líneas de expresiones ¿por qué? porque las tengo ahí pero hay algunos que me acentúan un poco más y otros un poco menos y este como que me acentúan muy poco las líneas de expresiones yo pienso que sí que es verdad que lo tendría que sellar un poco que ahora lo sellaré no tengo hoy polvos para para enseñaros pero me gusta me gusta mucho la combinación tanto de la base bueno de la CC Cream y del corrector me está gustando bastante la combinación de los dos sí que es verdad el trucazo por favor mirad todo el producto que he tirado pero es que es muy denso no lo apliquéis tal cual porque de verdad os va a a creer ahí vaya de ton me gusta con el truco que os da ¿vale? es como muy ligero a la hora de hacer todos estos pasos que os he dicho pero a la vez muy cubriente me gusta no es nada pesado y me siento ahora mismo el rostro como muy fresco y como muy happy hour ¿vale? con que este yo sí me lo volvería a coger ahora vamos a coger este colorito de aquí que es de Technique es la tonalidad ángel y lo que voy a hacer es posicionar un poquito nada voy a coger un poquito una tonalidad así naranjita muy bonito y lo que voy a hacer es con el culito de la esponja voy a aplicármelo aquí voy a sonreír y diréis Junca es muy naranja pero me encanta es que es un naranja nude súper bonito y qué bonito es de verdad mirad que bien se integra ¿vale? este tono siempre digo lo mismo este tono es mi favorito es que estos coloretes son una fantasía si habéis visto mi colección de coloretes que bueno que ya va aumentando como podéis apreciar os tengo que decir que es que tengo unos pocos ahí en el cajón y es que a mí me gusta un montón y es que deja la piel tan jugosa tan bonita y es que es un acabado tan bonito que deja y deja esa jugosidad como así como que parece que sale de tu piel y me gusta bastante y es que es muy fácil a la hora de trabajarlo de difuminarlo de integrarlo porque se integra muy bien no mueve la base ni nada y me gusta muchísimo para días así de verano y eso que no me quiero maquillar mucho y eso utilizar algunos de los tonos de Technic sobre todo bueno sobre todo los de Technic que son muy fácil de verdad son muy muy fácil a la hora de aplicarlo y eso y me gusta bastante mirad la tonalidad es que la tonalidad queda muy bonita yo me la subo hasta aquí y diréis por qué porque así hago un efecto así como tipo lifting entre comillas vale como que te sube más el pómulo y eso y luego me lo voy a lo que voy a hacer es aplicarme uno encima para que veáis pero es que es muy bonito de verdad si tenéis la oportunidad de cogerlo en tienda física o en maquillaje y en primor o lo que sea cogerlo porque es preciosísimo el ángel es muy muy bonito y como habéis podido apreciar tanto los swatches y eso y de verdad yo este me lo volvería a coger una y otra vez y en general de todos los que he probado por ahora que creo que he probado unos tres o cuatro coloretes de verdad os tengo que decir que me cogería por ahora todos los que tengo y todos los que he utilizado aunque esto es un Yes, very well Ahora vamos con este bronzador de aquí que mirad que bonito es de Wet n' Will y es el Palm Beach Ready o algo así y es satinadito como satinadillo voy a coger un poquito de producto voy a quitar exceso y lo que voy a hacer es aplicármelo en el rostro a mí me gusta muchísimo que sea sin satinaditos para el verano vale es muy sutil es el tono más clarito de esta colección pero bueno lo podéis construir y se puede construir y cuidadito cuidadito que esto se sube y mirad wow que bonito vale es una tonalidad muy bonita es una tonalidad entre un pelín tirando al frío pero se queda entre el frío y vale me he echado muchísimo Meriz pensaba que iba a ser más claro pero no parezco Dorito Zumbó no porque parezco diva de la vida que me he bronceado hasta las 30 pero bueno y ahora vamos en esta mejilla y vamos que no es que nos vamos y ahora os cuento un poquito más vale trucazo para cuando os paséis tanto de colorete bronzador iluminador cualquier tipo de cosas en polvo vale esponjita humedecía vale importante y tacatá 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 y le dais le dais con ganas y hasta difuminarlo hasta donde queráis vale dejar la intensidad que queráis pero a mí me gusta muchísimo hacer este paso durante todo el proceso que me voy echando los polvos los polvos en general los polvos bronceadores los polvos iluminadores los coloretes y eso vale en polvo porque lo que noto es que se va integrando poco a poco y al final del todo otra vez le voy dando un poquito al tacatá pim pam y eso y bueno hablando del bronceador me ha sorprendido verdaderamente o soy totalmente sincera venía con una expectativa de este color parece un poquito caca tal cual color truño color cacisha vale y decía tuya no me ha gustado y bueno pero como lo tengo ahí hace 50.000 años y nunca lo he probado digo vamos a probarlo aquí de nuevo esto ya no tiene nada vale lo podéis conseguir en primor que lo he bicheado antes de hacer el vídeo porque decía esto está más descatalogado que yo pero no y es un tono muy bonito cierto es que es satinadito que a mí eso me gusta muchísimo para el veranuki bueno verano invierno otoño primavera lo que sea y deja como un aspecto así más glow más diva más fresco como un rostro más fresco esto de verdad me ha enamorado por burlería lo necesitáis en vuestra vida si os gusta esos toques de satinadito en las mejillas brutal de verdad me ha encantado me ha encantado de la vida me he enamorado me he enamorado por favor más como esto gracias gracias me ha encantado me ha encantado es que otra cosa no puedo decir me ha encantado vale ahora proseguimos con el iluminador y mirad esta fantasía de aquí como yo no la había probado me gusta mucho de la tonalidad vale a ver si no es un truño en el rostro es de revolution es el es el iluminador reloj es el use me tipe de tipe no de tipe de esto que tuve a la escuela y te has equivocado y tipe no es bueno yo lo leo tipe pero no es tipe vale no se me ha entendido uh me está rompiendo Mary y no lo he utilizado vale es de estos sin tipo en relieve y yo diría que es un tono achampanado tú ya como le de mucho atracar me lo cargo más ay Mary Puri lo que te he dicho yo bueno es un tono así como medio achampanado lo veo un poquito oscuro para mi tipo de piel pero bueno vamos a darle aquí oscuro oscuro mi culo oscuro vaya un K oscuro esto donde tú lo ve oscuro si es divino vale es de estos de efecto mojado me encantan me encantan vale podéis ir modulando y yendo la intensidad que queráis vale lo necesitáis en vuestra vida como lo encuentre rebajado lo necesitáis bueno y si no está rebajado tampoco porque es un producto que la verdad que es bastante loco y eso me gusta vale os tengo que decir que de estos iluminadores que tú lo coges y la primera capa es como muy sutil la segunda capa es como un poquito sutilcillo pero subidito así insuficiente que tú te puedes poner aquí a tope de power vale un iluminador más sutil o menos sutil y eso me gusta muchísimo que un producto es decir me gusta a ver vamos a aclarar esto me gustan mucho los iluminadores que sean potentes pero también me gustan mucho estos tipos de iluminadores porque más bien porque sirve como para todo tipo de gente vale de gente que le gustan los iluminadores más sutiles iluminadoras y medios otras que somos hurraquiles de la vida pues va para todo de verdad este este iluminador es la panacea porque no te he probado yo antes hijo mío de mi arma de mi corazón o hija mía de mi arma de mi corazón porque no lo entiendo Merit es que es una fantasía porque me está gustando a mí hoy todo yo quería decir hoy esto es un cagarro pues no me lo voy a comer con papá a esperar que todavía queda pero apreciemos esta fantasía apreciemos por un segundo esta fantasía de todos que me está encantando Merit por favor tenéis este iluminador lo amáis igual que yo ahora mismo porque yo creo que el bronzador y el iluminador van a ir directamente aquí a la mesa al proyecto que yo tengo ahí a ponerlo ahí como favorito favoritísimo porque es que me estoy quedando a luz y flipando solamente os digo eso y luego ya por último ultimísimo vamos a coger este color de aquí que es que lo tengo pues nuevo y eso que todavía no lo he probado es de Hyn ya sabéis que hace un par de vídeos atrás probamos uno probamos probemos siempre me equivoco ahí probamos probé mejor dicho probé uno vale y me encantó malo si flipó y obviamente que en el vídeo de decluttering limpieza organización de colorete no lo saqué porque fue uno de mis favoritos vale me lo cargo me lo cargo vale y ahora este de aquí que es del looming blue y este en concreto es el 03 golden rose y como no es algo similar al organ de nars tengo muchos similares al organ de nars pero es que es mi perdición me erís vale lo voy a coger y muchos de vosotros me preguntáis juncal tengo coloretes como súper ultra potente pero no sé cómo utilizar el colorete que se quede como un poquito más sutil tenéis dos opciones comprad esta brocha que es magnífica maravillosa hermosa y que os hace el apaño para todos porque podéis ir intensificando un poco más es verdad que los que son muy potentes quitáis exceso por favor y luego vais aplicando no redondel como ahora os voy a contar vale voy a coger el espejo porque si no no sé dónde me pongo el colorete y es como así vale barréis hacia afuera hacia el pelo vale como si tú estuvieras barriendo pero no a chuche sino como muy superficial vale y ya vais construyendo el color como queráis este es verdad que es un potentillo y eso y luego la otra opción es una vez que tú te apliques el el colorete te coge y te das toquecillos vale bueno antes de todo este colorete por favor que fantasía de colorete me encantan estos tipos de colorete obviamente es luminoso es bueno después de varias horas vale me he dado cuenta que el clip donde probaba el colorete y eso lo habéis visto vale que esto es la continuación vale pero se ha quedado como ahí un poco pillado estaba contando yo que que se asemeja un poco al organ de nar pero no es un dub o un clon al organ de nar perdón para nada es algo que se asemeja que tiene como un tilín pero este la diferencia que tiene al organ de nar que este no tiene un subtono así un rosa así más bebé que tiene el organ de nar sino este es un rosa con un subtono rosa pero otro subtono de rosa vale para que hagan idea pero es muy bonito se se integra muy bien en la piel ha perdurado un montón y y eso vale para que sepáis me ha gustado bastante y es que este me lo volvería a coger una y otra vez ella que no tiene colorete meryx ella no tiene colorete y bueno chiquillos y chiquillas ya habéis visto tanto de los lus los swatches y un poquito más acerca de todos estos productos ahora después de varias horas aproximadamente entre unas 5 o 6 horas aproximadamente que yo voy maquillada mira podéis apreciar perfectamente cómo va el look os tengo que decir solamente os tengo que incidir en una cosa la paleta de ojo me gusta un montón pero lo que os está diciendo vale no sé si lo podéis apreciar pues el glitter está ahí cayendo vale ¿por qué? porque no tengo un no me he puesto un primer específico en esa zona para que se adhiera mucho más lo que es el glitter vale pero por el resto está todo genial la piel me gusta un montón obviamente que la piel yo se ha movido aquí un poco la base porque ya sabéis que yo llevo gafas y quien no lo sepa pues yo llevo las gafas y bueno yo no tengo sujeción en la nariz mirad para que veáis quién me ha habéis visto con gafas dora 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 la exploradora tampoco os quiero mirar mucho para allá porque si no refleja pero y yo no tengo sujeción y se me va para abajo se me va para abajo se me va para abajo en todas las gafas Mary en todas las gafas y que pasa que me hace como una especie de línea pero ya está y obviamente que se mueve porque yo me lo he sellado muy poquito porque no he querido que sellarlo mucho porque mi piel la tengo bastante seca vale y la verdad que me está aguantando muy bien me gusta muchísimo y es que son amorcitos todo y bueno espero que hayan gustado muchísimo muchísimo este videito que si es así daditos para arriba si no estáis suscritos a este canal os podéis suscribir por los botoncillos está bonito y tan gracias son de aquí abajito porque totalmente gratuito y dejarme en comentarios juncalpo yo tengo ese iluminador tengo ese colorete tengo esa base y a mí me gusta no me gusta ni fun ni fa y todas esas cosillas y así nosotros y nosotras podemos comentar y podemos ayudar muchísima más gente y así que sí que de aquí un besazo bien 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 enorme y que nos vemos en el siguiente videazo hasta otro vídeo hasta luego vamos a ir a la tislobel y y Gracias por ver el video.